Aquí en México es más lo del nicho, que es importar y vender música de sellos chiquitos y más de casi artesanal, aunque el CD no sea artesanal, pero hay LPs. Entonces, y yo voy haciendo curadoría de eventos, de festividades muy experimentales, y luego entre comillas, entre ruido e improvisación desde hace unos años en Londres. Y soy curador de radar, o sea, he sido curador por la mano de radar hace dos años, este año también de Aural, pero decidimos ampliarlo un poquito con un proyecto más independiente, que es el nicho Aural. El nicho Aural tiene un concepto donde, por un precio muy accesible, vamos a invitar artistas que son menos reconocidos, o menos conocidos, con un caché más barato, o sea, todo es mucho más, se dice en inglés, on a shoestring, que todo en un enlace de zapatos, es todo, se pierde dinero, nadie está pagado. Es una filosofía más experimental también en la gestión del festival, que es lo que uno llama fringe festival, que es algo que en general puede ser gratis, y por eso dijimos, bueno, 70 pesos es más de barato. Entonces el nicho Aural se fundió así, en donde queríamos poner un paralelismo al festival, que son cuatro noches, y decidimos, pero bueno, esta vez vamos a ponerle películas, hacemos la cosa de la Cineteca, nos estoy curando una parte de películas también, y el laboratorio de la Mera son dos días, que empieza a las 11 de la mañana y acaba a las 7 de la noche, entonces el sábado te vas luego a Melvin's in Earth, pero ya pasas todo el día en el laboratorio de la Mera. Entonces así empezó este proyecto, así como que es piloto y esperemoslo cada año. Y en esta...